Y pues que les parece si vamos con el primer video a platicarles un poquito de lo que fue, de lo que es el video de Julie Y pues un video especial que ella nos mandó ya que está sacando esta producción Y pues que te parece un buen amigo Potter si nos comentas un poquito acerca de lo que es el video de Julie Love Pues yo ya me vine aquí a arrinconar la verdad, Julie nació en Buenos Aires, Argentina Como les estaba platicando el buen Macrox y desde pequeña pues empezó a incursionar en la música Su papá siendo músico pues le pudo mostrar la importancia de ministrar y adorar más allá de las notas musicales Y pues a los 6 años comienza su carrera en los templos cristianos y sus primeras canciones fueron Vuelve a casa papá, Baila de orar y otras y bueno a los 15 años decide tomar clases de guitarra Pero para no hablar más de esto y no darle más préambulo al video mi buen Macrox Pues vamos a ver este video que se llama Yo te esperaré y vean el estilo ranchero que nos vemos ¡Vámonos! 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 Yo te seguiré Aunque digan lo que digan de mí Siempre cumpliré mis sueños En realidad yo te esperaré Siempre lo he dicho así Nadie podrá separarnos Si quiero estar contigo Yo te esperaré Yo te esperaré Con los brazos abiertos Para decirte cuánto te amo Por siempre te amaré Y para siempre Yo te esperaré Yo te esperaré Con la esperanza de que algún día te veré Con la ilusión de que pronto Regresarás Regresarás Y volaré Junto a ti Junto a ti Con la esperanza de que algún día te veré Con la esperanza de que algún día te veré Con la esperanza de que algún día te veré Siempre lo he dicho así Siempre lo he dicho así Nadie podrá separarnos Si quiero estar contigo Yo te esperaré Yo te esperaré Yo te esperaré Con los brazos abiertos Para decirte cuánto te amo Por siempre te amaré Y para siempre Yo te esperaré Con la esperanza de que algún día te veré Con la esperanza de que algún día te veré Con la ilusión de que pronto Regresarás Y volaré Yo te esperaré Yo te esperaré Y ahora presentándola aquí en el Ascensar Y recorriendo también algunos lugares Ya sea en Argentina o en otros países Ella anda ahí promocionando el disco Eres Toda Mi Vida Exactamente y pues actualmente presenta este álbum Y bueno su primera producción como solista, compositora y productora general es esta Y además contiene 10 temas con diferentes estilos musicales Que de poco a poco está conquistando el corazón de Perú, Colombia, Chile, Estados Unidos, México, Brasil y por supuesto al pueblo argentino Con esta canción ya conquistó el corazón de los mexicanos Con esta música con mariachi, con mariachis argentinos mira como se ven Muy bien ¿no? Sí, les falta un poquito de look Pero sí, sí, le echan ganas los muchachos Pues podemos destacar en ella las virtudes y capacidades de encontrar la mejor melodía para cada canción Ya que al escuchar su disco podemos darnos cuenta de esto Y la excelencia en este primer disco sin lugar a dudas un material excelente Ella hoy se siente realizada al cumplir con los propósitos de Dios Así es, así es y pues siempre tiene en su memoria estas palabras Dios nos ha creado para vivir un sueño Así que vivámoslo por él, intentemos alcanzarlo, pongamos la vida en ello Y pues el éxito en la vida no se mide por lo que has logrado Sino por los obstáculos que tuviste que enfrentar en el camino Pues ahí está la canción que vimos de Yo te esperaré Pues ahí vemos cómo refleja todo esto ¿no? Y cómo esperamos en Dios Pues vamos a ir a un corte y regresamos aquí al ascensor No se vayan, síganos escribiendo Ahorita regresamos a leer los mensajitos que no se han escrito ¡Vámonos en el ascensor!